El presidente del Congreso se pronunció sobre los casos de Dignacalle de Podemos, Perú, parlamentaria que lleva más de cuatro meses de licencia en Estados Unidos, y del congresista Edgar Tello del bloque magisterial, acusado de recorte de sueldo a sus trabajadores. Sé también porque he hablado con la presidenta de la Comisión de Ética, ella al respecto del congresista Tello y al respecto de la congresista Dignacalle, está tomando las medidas correspondientes, ella está en San Martín ahora, y pienso que el día lunes va a informarles más. La próxima semana la Comisión de Ética tendría novedades sobre ambos casos. Dicho sea de paso, el grupo de trabajo viene investigando alrededor de 12 parlamentarios por situaciones semejantes. Estoy de acuerdo con que los procedimientos tienen que ser ligeros y tienen que hacer justicia lo antes posible. Sobre la licencia personal que tiene la legisladora Dignacalle, que la mantiene lejos del hemiciclo, el presidente del Congreso lo consideró una falta de respeto. Es una falta de respeto, no solamente al Congreso, sino sobre todo a la población. Desde el punto de vista ético, una persona que ha sido elegida para representar a su comunidad no puede estar tanto tiempo afuera. Es cierto que ella ha renunciado a los conceptos que le paga el Congreso. El presidente del Congreso sostuvo que sí hay razones para que los parlamentarios viajen, pero también hay actividades que tienen que cumplir en el país. Aclaró que quienes viajaron no están siendo pagados por el Congreso y han renunciado al concepto que se les brinda por semana de representación.